... Hola. ¿Qué son mis amigos de ItaNeggeto? ... ... Estamos en el mapa de... ... Y veamos. 5, 4, 3, 2, 1 Vamos. Ahí. Ah, ¿qué haces? ¿Qué haces? Ay. Auxilio. Me están atacando. Mis vecinos. Auxilio. 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 Ok Ok Y era el último Ok, esto no me lo esperaba No me lo esperaba Y bueno chicos, espero que les haya gustado, suscriban y suscríbete a canal si son nuevos, dejes darle like y suscríbete a los videos Ya vemos como un video, sacan de desecan, nos vemos, goodbye